¡Cuidado! 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 Los años han pasado Van Chada sigue igual Honrando sus colores Por toda la ciudad No importa lo que pase No nos separarás ¡Fedina te quiero! contigo hasta el final, ale, 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 ale. Los años han pasado, la hechada sigue igual, honrando sus colores por toda la ciudad, no importa lo que pase, no nos separará, premina te quiero, contigo hasta el final, ale, 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 ale. ¡Campeona, campeona, oe, oe, oe! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Sofi, Sofi! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Chica, vení vos! ¡Chica! ¡La campeona! ¡Ole, ole, ole! ¡La campeona! ¡Ole, ole, ole! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Venga, qué tal, Ponce! ¿Cómo ha sido el partido y cómo te sientes? El partido, hombre, al principio ha sido difícil porque hace mucha calor y la verdad que el equipo estaba haciendo nuestro juego pero la circulación de balón era muy lenta. Pero bueno, es que ahora no sé cómo deciros con la sensación que tengo de valorar ahora el partido y a raíz de los primeros quince minutos ya sí que nos hemos hecho buenos señores del partido y hemos conseguido la victoria y sobre todo el campeonato y el ascenso tan deseado que llevamos cuatro años por ahí. El partido difícil de analizar, sensaciones que te deja este ascenso. ¿De quién te has acordado? Sobre todo de la gente que ha estado... Sobre todo de la gente de estos cuatro años que llevamos peleando por esto. Pues Ángela Cabeza, por ejemplo, que ha sido infiel en manos, un cuerpo técnico en general, el presidente... ¡Me mira, te quiero! ¡Te vengo a ver! ¡Me mira, te quiero! ¡Me mira, te quiero! ¡Tú pa' él! El presidente y toda la junta directiva del club. La verdad es que se empezó el proyecto y la consecución ha sido la de hoy. Estamos súper contentos. Sensaciones y valorar el partido es que de verdad, que es que ahora mismo tengo la cabeza un poco... Son más emociones... Son emociones encontradas y valorarlo sería que... Creo que hemos sido superiores a partir del minuto quince. Así que, como hemos dicho antes, el calor nos ha afectado al principio hasta que no hemos adaptado a la forma de juego por el calor. ¿Y a partir de ahora qué? Pues, a partir de ahora, espero tener un par de días de respiro. Hasta el martes iniciamos el entrenamiento, que todavía nos queda un partido el fin de semana, que es el derbi. Y hay que trabajarlo y respetar al rival, como ya dije en entrevistas anteriores, y a jugar. Y a descansar un par de días y después ya a mover, a mover lo que pueda suceder el año que viene. Hablábamos ayer, al final es el resultado de cuatro años de trabajo, ¿no? Exacto. Y como te decía, el bloque que había de estos cuatro años. La verdad es que las niñas se lo merecen. Es un trabajo constante, como se suele decir, pasando frío en estos campos. En invierno se pasa mucho frío. Y agua y de todo. Entonces, yo creo que... Como lo podéis ver... Como lo podéis ver, estas sensaciones son increíbles. No puedo... Felicidad plena, ¿no? Totalmente. O sea, sobre todo eso. Tengo a mi hija en categorías inferiores, y también una satisfacción que ella vea que se puede llegar y se pueden conseguir cosas con trabajo y dedicación. Y siempre respetando al máximo la categoría que estés y a los rivales. La próxima temporada, ¿qué equipo con quién nos vais a codear más o menos? Es que eso... Ahora mismo, Raúl, te comento de que son circunstancias. Porque hace un año estaban en el Grupo Sur, y este año están en el Grupo Norte. Entonces, hasta que no finalice tanto el Nacional como nuestra categoría, y nos lo comuniquen desde la Federación, no podemos decir realmente el grupo que nos puede tomar. Muy bien. Enhorabuena. No. No. tuğ